En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unión Europea y las Naciones Unidas presentaron una iniciativa en la que han trabajado desde 2017. El objetivo es denunciar y concienciar a toda la gente sobre el gravísimo problema que es endémico y que es epidémico de los asesinatos y de la violencia contra las mujeres. Y queremos trabajar con toda la sociedad y tenemos la suerte de trabajar con mucha gente que tiene esa concienciación y que cree que hay que trabajar muy decididamente para que esto no suceda ni en El Salvador. Según datos de la Unión Europea, El Salvador es el país con más feminicidios a nivel latinoamericano. Seis mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa muy alta y además con una cifra de feminicidios muy elevada en todo el país. Tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar también contra la violencia que no es violencia física, que es violencia moral. Como conmemoración a ocho víctimas de feminicidio, se expuso una fotogalería donde se muestra la multidimensionalidad de las causas y los efectos de la violencia hacia la mujer. Busca sensibilizar a la sociedad. Me complace poder unirme a este llamado que hacemos todas las instituciones de gobierno con un sonoro, basta ya. Hoy estamos ante la exposición Huella de Ausencia, Impacto de la Violencia Feminicida. La máxima manifestación de la violencia que ciega la vida de cientos de mujeres cada año desgarrando nuestra sociedad. La violencia de género es inaceptable para el gobierno del presidente Bukele y estoy convencido que lo es para toda la población. Como parte de la iniciativa, también se iluminaron de naranja edificios nacionales como el Palacio Nacional, Teatro Presidente, el MUNA, entre otros. El color naranja es usado como parte de la campaña Únete de las Naciones Unidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.